Oye, nosotros llegamos para romper la discoteca Oye, hace mucho calor aquí, ven pa'ca Vamos a la playa, que hace calor Vamos a la playa, playa, playa Que hace calor Y esa chica quiere agua, agua, agua Que hace calor Que rico calor que se viene acercando Sin pensarlo vamos a refrescarnos Vamos a la playa con los amigos del barrio Y las amigas deleitando Que rico se mueve, que rico se moja Esa mami que se muere calor Que se mete al agua pa' bajar el sudor Y ven pa'ca, pa' ponerte a bailar Si no quiere aquí, pues vamos para allá No hago problema, si no quiere nena Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Nos lleva, nos lleva Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Vamos a la playa, que hace calor Vamos a la playa, playa, playa Que hace calor, esa chica quiere agua, agua, agua Que hace calor, esa chica quiere agua, agua, agua Que hace calor, ella se vuelve loca, se desespera Ella le gusta bailar junto a la nena Ella es muy bella, se pone seria Ella es mi sirena y yo soy Su tiburón, tiburón, tiburón Yo soy su tiburón, tiburón, tiburón Su tiburón, tiburón, tiburón Ella es mi sirena, yo soy su tiburón Que rico se mueve, que rico se moja Esa mami que se muere calor, que se mete al agua pa' bajar el sudor Y ven pa'ca, pa' ponerte a bailar Si no quiere aquí, pues vamos para allá No hago problema, si no quiere nena Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Nos lleva, nos lleva Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Agua que hace calor Tiburón, tiburón, tiburón Esto es sencillo Tiburón, tiburón, tiburón DJ Raza Tiburón, tiburón, tiburón DJ Juan Es mi sirena, yo soy su tiburón Necromusic Javier, el mago musical Y nosotros, los elegidos Joseph y Reddy Urbanos Cruzanlu Javier, la mujer Tiburón, tiburón Ministros Procure completo ровa Sip STU El crisis Tiburón